Bueno, vamos a hablar de ese caso, un caso muy particular. Omar Claro, periodista deportivo, me acompaño, Omar, bienvenido al programa. Buenas noches. Y también el abogado y exfiscal Sabino Jauregui. Sabino, en este país todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Por supuesto que el equipo tiene todo el derecho a despedirlos, pero ¿pueden hacer esto en un futuro si a estos jóvenes no se les encuentra culpable de nada? ¿Pueden demandar? Si no tienen un contrato con los equipos, no los pueden demandar. El equipo los puede votar basado nada más en una acusación, que es lo que tienen ahora. Ellos sí son presumidos inocentes en la corte, pero el equipo, como una organización privada, los puede despedir. Estamos hablando de dos jugadores de ligas menores, Paredes y Barbuena, afiliados a los cardenales de San Luis. Y en muchos de estos casos, había, Omar, recuerdo, lo comentábamos ahora en comerciales, el caso de uno que fue receptor, catcher de los Marlins, años atrás, que tuvo también un escándalo en un momento determinado con una mujer que lo acusó de violación, cuando se supo que no había mucho dinero, pues aquello se separó. No estoy diciendo que ese sea el caso, pero existe ese concepto, esa visión de que los peloteros, los jugadores de baloncesto, son todos millonarios, firman bonos multimillonarios, y que en una demanda de ese tipo se va a sacar mucho dinero, ¿no? Sí, bueno, es el caso específico de Ramón Castro, que fue un jugador de los Marlins de Miami. Y bueno, en esto también, yo creo que hay un fondo también, estamos hablando de dos peloteros dominicanos, y bueno, curiosamente, en el momento que estaba ocurriendo eso, en República Dominicana se estaban inaugurando, las grandes ligas estaban inaugurando un nuevo curso de educación con la Embajada de Estados Unidos, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, para educar a los futuros prospectos dominicanos de las grandes ligas. Y yo digo, ¿estará siendo suficiente la oficina? Que por cierto, es la única oficina de las grandes ligas en un país latinoamericano, la que está en República Dominicana. Yo me pregunto, ¿estará siendo...? ¿Eso en San Pedro de Macorís? No, no, ahí en Santo Domingo. Ahí en Santo Domingo, la capital. ¿Estará siendo lo suficiente la única oficina de grandes ligas que está en un país latinoamericano para educar a estos muchachos, que son los 30 clubes que están en las grandes ligas, inicialmente están para buscar la próxima estrella, el próximo Pedro Martínez, el próximo Albert Pujols de República Dominicana? Pero yo digo, paralelo a eso, hay una política de responsabilidad social, de educación, de darle toda la información para vivir en un país extraño para ellos, como en los Estados Unidos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, muchachos, de 22, 24 años, y no solamente este caso, está el caso del principal prospecto, de los cardenales de San Luis, precisamente, falleció al final de la temporada pasada, en un accidente automovilístico, el muchacho tenía, creo que eran 22 años, el prospecto número uno de los cardenales de San Luis, que ya estaba en las grandes ligas, un auto supermoderno para estar circulando en unas calles malísimas, que creo que era hasta incluso fuera de Santo Domingo, de la capital. Entonces yo digo que hay que revisar un poco también cuál es la responsabilidad social de las grandes ligas y los 30 clubes, que por cierto, los 30 clubes de grandes ligas tienen academias en el territorio de República Dominicana, así que yo creo que tiene que ver mucho con eso estos muchachos, generalmente lo que hacen es escuela primaria, ninguno de ellos prácticamente tiene educación secundaria, y mucho menos educación universitaria, así que cuando vienen aquí a los Estados Unidos, de verdad se encuentran con una serie de obstáculos, que a veces ellos no están preparados para eso. Sabino, en el caso, estábamos escuchando en el reportaje, uno de ellos conoce a esta señorita, que era además una bailarina exótica, nada con que sea una bailarina exótica, la lleva a su apartamento, y supuestamente en horas de la noche, en medio de la oscuridad, los peloteros cambian y ella no se da cuenta, y después de que tuvo relaciones sexuales con los dos, va y llama al 911 y hace la denuncia. ¿Te parece, desde el punto de vista legal, creíble, tiene una base sólida esa denuncia? Es un caso muy interesante, porque ella tiene sexo con consentimiento completo con uno de ellos, y entonces se supone que en medio de la noche cambian, los dos tienen un físico completamente diferente, uno es alto y flaco, el otro es chiquito y más fuerte, tiene sexo con el segundo y después se da cuenta que no es el mismo. No va a ser un caso que va a ser muy fácil para la fiscalía, porque la fiscalía tiene que probar que ella tuvo sexo con este jugador sin su consentimiento, y esa va a ser la base del caso entero, el consentimiento, porque ella no alega que la aguantaron, que no fue contra su voluntad, que fue amenazada, nada de eso, sino simplemente que ella no sabía con quién estaba teniendo sexo. Y te puedo decir que como un abogado de defensa, la primera cosa que va a argumentar el abogado de defensa es como una vez que estaba bajo la influencia de drogas, como una vez que estaba tomada, como una vez que estaban tomados los tres, como una vez que sí tuvo sexo con consentimiento y por X motivo cambió de mente o tuvieron una fajación al final, no va a ser un caso que va a ser muy fácil para la fiscalía. ¿El hecho, Sabino, de que sea una bailarina exótica, va en contra de su reputación, de su credibilidad? No, porque hay ciertas leyes y ciertas reglas que protegen a las víctimas de abuso sexual, se llama en inglés rape shield, escudo de violación sexual. Su historial sexual, su historial de bailarina exótica, eso no entra como evidencia al frente de un jurado en un juicio, en un tribunal. Ahora, toda esa evidencia sí se puede sacar en lo que se llama un deposition, una declaración jurada que va a usar la defensa para preparar su caso. Omar, cuéntanos un poco, hablamos de nuevo, paredes, barbuenas, jugadores de equipos de ligas menores. Mucha gente piensa que todos estos jugadores que están en las menores son millonarios, ganan mucho dinero, viven en hoteles cinco estrellas, viajan todos en primera clase y nada más lejos de la realidad. Hay algunos que son, como le llaman, futuros talentos, a los que les dan unos bonos millonarios y eventualmente si llegan pueden convertirse en estrellas y sí, hacer ese sueño realidad. Pero la gran mayoría no es así. La gran mayoría, como hablábamos al inicio, de doble A hacia abajo, el salario mensual... ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana un pelotero? 1.200 dólares el salario anual, quiere decir que ellos ganan mucho menos que el salario mínimo en los Estados Unidos. Y ahí no solamente estamos incluyendo a los dominicanos, ya estamos incluyendo a los prospectos de Estados Unidos, de este propio país, porque la temporada dura solamente seis meses. Entonces, a 1.200, cuando tú sacas las estadísticas, que es mucho menos que el salario... Por ejemplo, una persona que vende bebidas refrescantes en los estadios, gana mucho más, porque gana al año, son 18.000, 20.000 dólares al año, gana mucho más que el pelotero que da el espectáculo de ligas menores, que es de doble A hacia abajo. Ya cuando juegas en triple A, el salario es un poquito más, pero en realidad esta gente a veces tienen que vivir 5 o 6 en un apartamento, tienen que entre 5 o 6 también comprar un carro para movilizarse, pagar cada uno 5 o 6 dólares para aportar para la gasolina, porque una sola persona, un solo jugador de ligas menores, no está en capacidad. Y a veces estamos hablando de que el tiempo en ligas menores es 6, 7, 8, 9, hasta 10 años. Se ha dado el caso de jugadores que han tenido que pasar 10 años en ligas menores para recibir la oportunidad de entonces jugar en las grandes ligas. Así que hay mucha diferencia entre ser un jugador de grandes ligas, profesional de grandes ligas, a ser un jugador profesional y estar en las sucursales, en las granjas, como se conoce acá. Si estos muchachos hubieran sido unos talentos, de verdad, que hubieran invertido dinero, los hubieran dado bonos millonarios, no los hubieran despedido. El equipo lo hubiese protegido, esto no es la primera vez que se da, esto es una situación, aparte el caso, como señalaba el abogado, es un caso muy curioso, no vemos por ninguna parte de que haya una violación, oí de ahí que se hablaba la palabra violación, no creo que ese sea el caso. Esa muchacha fue por su propio peso, hacía ese lugar. Ella dice que le intercambiaron la pareja en horas de la noche, en la oscuridad de la noche, que no se enteró. Claro, claro. Pero bueno, este caso, estamos aquí en presencia de dos muchachos, yo voy a reiterar lo que dije al principio, estamos hablando de muchachos que no tienen toda la preparación para comenzar a tener una relación pública, social, en un país que muchas veces desconocen totalmente, no saben cuáles son las reglas, y yo creo que ellos fueron víctimas también de su propio desconocimiento, que fueron hacia un escenario que totalmente podría ser punible, como es el caso este. Entonces yo creo que ellos se equivocaron de escenario, ellos están comenzando una carrera, y no tienen el suficiente nivel competitivo para quizás, de alguna forma, que el equipo lo hubiese protegido. La primera reacción del equipo siempre la toman con jugadores así, que son prospectos que no son de un alto todavía valor en el mercado. Definitivamente la primera acción defensiva del club es despedirlo. Sabemos cuando es un jugador ya que es un talento potencial para jugar en grandes ligas. Hubieran un bono millonario y hubieran protegido su inversión. Ya, entonces el equipo lo protege, el equipo ya toma por sus manos la defensa de esos jugadores. El equipo inmediatamente como que los dejó ya a decisión de que el que los quiera ayudar, pero esos pelotero ahora ya están totalmente, el equipo le quitó todo el apoyo, todo el apoyo, al despedirlo le quita todo el apoyo. No tienen el apoyo. Hablaba Sabino, Omar, de escenarios. ¿Qué escenarios legales tienen? ¿Pueden ser deportados? ¿Qué puede ocurrir con ellos? Pueden ser deportados si son encontrados culpables o si son condenados en un juicio o si se declaran culpables o llegan a cualquier tipo de arreglo con la fiscalía donde le queda un récord en su expediente. Ahí sí son deportables si no tienen otro estatus legal aquí en este país. ¿Qué ocurriría en el caso de esta señorita si en un momento determinado, y vamos a decir presuntamente, si presuntamente había un interés monetario en todo eso, se da cuenta de que no hay dinero y retira todos los cargos. ¿Qué pasa entonces con ellos? Si retiran todos los cargos, entonces están completamente libres para estar en la misma posición que estaban antes. Y si el equipo quiere otra vez darle empleo como jugadores, lo pueden hacer si ellos quisieran. Pero ellos, si les retiran todos los cargos, no tienen récord, no tienen consecuencia migratoria, es como si nada hubiera pasado. Bueno, pues nada, vamos a seguirles dando toda la información con relación a estos dos peloteros dominicanos, Paredes y Barbuena. Eran jugadores afiliados a los cardenales de San Luis. Este hecho ocurrió en un apartamento, en el de Barbuena, específicamente en North Miami Beach. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Omar Sabino, por habernos ilustrado, informado al respecto. Vamos a la pausa, volvemos.